Señor alcalde municipal y su corporación, licenciado Abraham Atzival, supervisor educativo, autoridades locales, miembros de la auxiliatura y del COCODE, a don Ismael, al director o directora en funciones en esta oportunidad del instituto, a los queridos estudiantes que nos acompañan esta mañana, que a ellos se debe en gran parte esta fiesta que tenemos, y a ustedes padres y madres de familia que nos acompañan, también vecinos de esta comunidad, tengan ustedes una de las mejores mañanas. Bueno, primeramente, pues yo agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar acá, en frente de ustedes, y en segundo lugar, a las autoridades locales que me dieron esta dicha de estar acá. Sinceramente, yo considero que en la actualidad no tengo que ver nada con el instituto, pero ellos también reconocen el granito de arena que yo puse, para que eso se convirtiera en algo real, algo que se pueda aprovechar en esta oportunidad. Según en la agenda, dice que voy a hablar un poco del historial del instituto, tal vez no es tanto que voy a detallar todo, porque sería algo tedioso, porque más de alguna oportunidad lo he hecho, y los vecinos de esta comunidad lo saben perfectamente. Tal vez quiero resaltar en esta oportunidad, sobre las personas realmente que han puesto su granito de arena, para que este instituto fuera una realidad. Ya llevamos como cinco años funcionando este instituto, con el ciclo escolar 2018. Esto se debió, en gran parte, a la necesidad que nosotros veíamos en esta comunidad. Mirábamos los estudiantes, en verano se iban, se trasladaban a la otra comunidad circunvencina, a pie, estoy seguro que llevan a las aulas, sus zapatos llenos de polvo, entonces todo eso vimos nosotros, conjuntamente con las autoridades en aquel entonces, la auxiliatura y COCODE, y dijimos, es bueno que propongamos hacer algo por nuestra comunidad. También, en época lluviosa, los estudiantes, iban, lleno de lodo, los zapatos, iban en el camino que conocemos con extravío, muchas veces desvalaban, sufrían accidentes, y lo peor de todo, estaban, ahí sí que, vulnerables, a ser afectados, por la violencia, que desde hace años atrás, nos está afectando a toda, ahí se cae a todo el país. Por tales motivos, y por otras razones más, pensamos, vamos a tratar de, fundemos un instituto acá. Y con el apoyo, como les vuelvo a decir, de la, de la autoridad de aquel entonces, empezamos, empezamos la lucha, porque saben muy bien los que han estado, gestionando proyectos así, no es fácil, siempre tiene tropiezos. Y empezando, siempre tiene tropiezos, en la misma comunidad, porque más de alguien, va a querer que, que no se cumpla, pero gracias a Dios, se logró. Entonces, quiero resaltar también, el apoyo que ya mencionaron, mis antecesores, Don Ismael. Yo recuerdo, perfectamente, que tuvimos más de alguna vez, alguna charla con él, hablando sobre el instituto. Y yo, yo recuerdo, categóricamente, él con sus palabras, yo voy a donar, el terreno a la comunidad, si van a fundar un instituto, por otro motivo, yo no lo doy. Entonces, como que, quiera no, él nos condicionó, y eso era el plan de nosotros, también, de querer fundar un instituto acá, lo logramos. Y como dijeron antes, yo creo que nadie más, puede donar una cuerda de terreno, para un instituto, y él sí lo hizo. Y también, yo le dije a Don Ismael, vamos a hacer lo posible, de que esto se cumpla. Y sí lo logramos. Cuando yo recuerdo, cuando dejé el puesto de Cocode, pues, el instituto ya estaba, ya tenía su resolución, que salió en el 2013, ya teníamos la resolución. Pero no es cosa fácil, porque atendiendo el instituto, autorizado, no es fácil de ir a recoger los alumnos, porque era otra cosa, otra traía difícil, para nosotros los maestros, que tuvimos la oportunidad, de trabajar un par de años. Porque, ¿será que vamos a tener alumnos? O no vamos a tener alumnos. Y estoy seguro, que es la pena que pasa, cada maestro, los encargados del instituto, en la actualidad. ¿Será que vamos a tener alumnos, en otro año? Pero gracias a Dios, tuvimos los primeros alumnos. Entonces, en esta oportunidad, agradezco también, a esos padres de familia, que confiaron, en nosotros, que confiaron en la comunidad. Y por eso, el instituto sigue vivo. Empezamos, con unos, con siete o siete alumnos, creo que siete, diez alumnos. Diez alumnos comenzamos, y solo terminaron, de graduarse, en tercero, siete alumnos. Como siempre, muchas veces, no pensamos en nuestra comunidad. Teniendo un instituto acá, algunos padres, siempre mandan a los alumnos, al otro lado, pero tampoco nos vamos a obligar, que los traigan acá. Esa es decisión de cada padre de familia. Pero agradezco a los padres de familia, realmente, que nos han colaborado. Por eso, el instituto sigue vivo. Yo recuerdo también, la primera promoción, de este instituto, salieron siete alumnos. Y estoy seguro, que esos alumnos, que ahora siguen estudiando, les va muy bien. Y lograron, inscribirse, sin ninguna dificultad. Eso es un ejemplo, pues, de que muchas veces, desconfiamos de nuestra propia gente. Vayamos a otro lado, llevemos a nuestros hijos a otro lado, ahí hay más capacidad. No, señores, no, señoras. La capacidad, la capacidad está en todo lado. Una vez que el maestro, es graduado de maestro, tiene la misma capacidad, en donde esté trabajando. Entonces, yo les, ahí sé que, les inculco a ustedes, padres de familia, que tome en cuenta eso. Que apoyemos a nuestra comunidad, apoyemos a nuestro instituto. Va a tener larga vida, claro que sí, tiene larga vida. Si empezamos, en dos salones, que a Dios gracias, también nos dieron la oportunidad, ahí sí que, de prestarnos esos dos salones, se recuerdo perfectamente, estaba la directora, como directora, la señora Elena, en aquel entonces, con ella también tuvimos, acercamiento, tuvimos que hacer ciertos convenios, para que nosotros ocupáramos, las aulas de, de la escuela, y ella tampoco se negó, y gracias a ella, también se pudo, lograr las cosas, como se ha logrado hasta el momento. Entonces, lo que yo quiero decir, señores padres, y madres de familia, y público, que nos acompañan esta mañana, tenemos que creer, en nuestra gente, creamos en nuestra gente, creamos en nuestras autoridades, porque ser autoridad, no es fácil, imagínense, el alcalde auxiliar, de la aldea, tiene ciertas dificultades, porque no es fácil, ahora imaginemos, imaginemos, la autoridad municipal, qué dificultades, puede encontrar, en el camino, pero si se pueden, resolver las cosas, siempre confiando, en Dios, así que como les vuelvo a decir, apoyemos a nuestra comunidad, manden a sus hijos, a estudiar acá, a Dios gracias, voy a tener un hijo, para el otro año, para básico, y sería ingrato, de mi parte, que yo mande a mi hijo, a otro lado, entonces, yo estoy muy agradecido, con Dios, y con todas las personas, que han colaborado acá, voy a mencionar, algunas personas también, que nos han dado la mano, don Santiago Tojo, don Fernando, que fue alcalde auxiliar, en la época, cuando yo estuve como cocode, don Vicente Sirín, don Ricardo Alonso, ahora, tal vez más de alguien, se hubiera escapado por ahí, pero realmente, hemos visto el apoyo de ellos, por qué no decir el cocode, el cocode, el cocode ha trabajado, incansablemente, también para que esto se ve, y han dado prioridad, a la educación, de la comunidad, y eso, es muy bueno para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, así que, como les vuelvo a decir, no voy a tardarme, mucho, solo quería, decirles gracias, muchas gracias nuevamente, y pedirle, de favor, a las autoridades, que están actualmente, en el cargo, de seguir apoyando, a nuestro instituto, que realmente, los del área rural, tanto lo necesitan, entonces, de favor, eso pido, y, y también, a don Ismael, que se sienta satisfecho, de lo que él, soñó algún día, se convirtió en realidad, tal vez ya no va a tener hijos, que mandar aquí a estudiar, puede ser que tenga nietos, y está, muy cerca, si nosotros mandamos, nuestros hijos acá, evitamos ciertos peligros, porque, prácticamente, está, como que, a la vuelta, de nuestra casa, así que, también, aprovecho, para animar, a estos estudiantes, yo creo, que los últimos estudiantes, que tú, están en tercero, todavía tuve la oportunidad, de darles, unas clases, yo creo, que están en tercero, ahora, y que bueno, hay que,